Ahí están, ahí está, ahí nos estamos conectando también por acá, por Facebook, acá estamos por Instagram, volvimos nuevamente a conectarnos desde los dos lugares, ¿sí? Por suerte. ¿Cómo andan? Les cuento que me demoré, bueno, vieron, a veces parece que está todo ordenado, pero se me desconfiguró la parte de Facebook de uno de los celulares, así que me estaba descargando actualizaciones hasta recién, yo sufría, pero bueno, aceleré un poquitito y bueno, y aquí estamos, ¿bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, vamos a esperar que nos conectemos un poquito, ahí está, vamos a esperar un cachitito, aparte yo me demoré unos minutos apenas, bueno, qué lindas, hola a todas, genias totales. Ay, tengo un fresquete, chicas, prendí la estufa, pero tengo un fresquete, se vino el fresquete y con todo, con todo. Muy bien, bueno, les cuento entonces, vamos a hacer como hicimos la vez pasada, en el vivo anterior, ahí está, mientras nos vamos saludando y nos vamos esperando, pero lo que voy a hacer es desconectar los comentarios, ¿sí? De Instagram, que eso lo puedo hacer yo, así que, bien, que lo aprendí, me encanta aprender cosas nuevas, y en Facebook lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Corriendo el dedito para la derecha, creo, ahí está, ¿sí? Cada una lo puede ir corriendo. Así que, bueno, hola a todas, hermosas. Bueno, va a estar lindo el vivo de hoy, va a estar lindo porque no se los enseñé nunca, les voy a enseñar a envejear las hojas para lograr un efecto como si fueran de libros viejos, ¿vieron? Y antiguos. Bueno, les voy a enseñar eso, vamos a trabajar con las latas, siempre está bueno hacer un repaso, se están sumando cada vez, chicas, de todos lados, así que algunos repasitos siempre está bueno hacer, ¿vale? Así que vamos a repasar rápidamente y fácilmente cómo pintamos latas con pintura de tiza, cómo las protegemos también, vamos a charlar un poquito de eso. Hola, Ani, Fabi, todas, qué lindas. Bueno, yo acá, por allá, escondidas, tengo unas suculentas divinas, que después les voy a contar qué voy a hacer con estas suculentas, también, quizás es un repaso, pero hay tantas chicas nuevas, pero les juro, de tantas partes, que está bueno hacer algún repasito, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo acá tengo alambre, opa, no les conté esto, vamos a usar un poquito de alambre, ¿qué más? Corchito loco, que les dije que se preparen, papel dietiario, que también les dije que se preparen, ¿y qué más? Bueno, yo tengo ahí mi taladro amigo, que los vamos a necesitar, y adhesivo para decoupage, pero la que no tenga, les cuento cómo hago mi propio adhesivo de... Bien, espectacular, mis amores, entonces, vamos a ponernos, esperen que estoy acomodando acá el boliche un poquito, vamos a ponernos manos a la obra, dale, vamos a hacer lo que dijimos, les quiero contar una cosa, al final, esperen, amores, que esto para mí es nuevo también, ahí está, les quiero contar lo siguiente, ahí está. Ay, no lo puedo creer, chicas, no lo puedo creer, amo probar cosas nuevas y aprender, me encanta, soy así de... Así que, bueno, les quería contar que quédense si quieren, bueno, como quieran, pero al final, yo voy a dejar unos minutitos del vivo, me voy a quedar con ustedes, para que si tienen alguna duda, poder resolverlo, así que lo vamos a ver al final, así no nos distraemos, es hermoso, y qué más, y al final les voy a contar algo que les va a re gustar, que es un regalo para ustedes, que estoy tratando de hacerlo con periodicidad, se dice. Al final se los cuento, dale, ¿les parece bien? Bueno, amores míos, entonces, vamos a empezar a trabajar, vamos. Miren, les conté que íbamos a reciclar latas, ¿sí? Esta es una lata de arveja, está limpia, está desengrasada, es importante que esté desengrasada para que la pintura nos pueda agarrar mejor. Hay personas que antes de pintar la lata, lo que hacen es, con una lijita suave, ¿sí? Grano 220, esto no se los compartí nunca, porque honestamente, rara vez lo hago, pero bueno, se los cuento, porque es un proyecto que me preguntan a diario, che, Romy, vos no lijas las latas, la verdad que no, pero bueno, ¿sí? Si a veces ustedes no tienen pintura de tiza, que tiene un buen agarre, una vez que tengo la lata bien limpia, bien desengrasada, ¿eh? Con un desengrasante para cocina o con alcohol fino, el alcohol etílico que tenemos en casa, listo, una vez que está seca, con una lijita, grano 220, apenitas, apenitas, ¿sí? Si a veces les quedan las pegatinas, ¿vieron las pegatinas de las etiquetas? Yo no sé con qué las pegan, a veces me cuesta tanto sacarlas, las saco con agua caliente, cepillito, cuchillito, pero me cuesta un montón sacarlas, no sé si les pasa a ustedes, con un cuchillito, después con un destornillador plano, ay, no, no, me tienen que ver, todo lo que me pasa a mí calculo que les pasa a ustedes, así que bueno, yo se los cuento, porque es la vida misma, y lo que me pase a mí, ¿por qué no les puede pasar a ustedes, no? Ahí está, bueno, entonces la lijita está bueno, así, toda esa, esa pegatina, que no sé, que Mércoles le ponen, para que no se salga la etiqueta, con la lijita, nos queda divino, muy bien, ahí está, con un poquito de polvillo, vamos a agarrar una servilletita, espérenme, vamos a agarrar una servilleta, mis amores, retirar todo ese polvillo, ¿sí? Ahí está, parece que no, pero sale, parece que no, pero sale un poquitinho, bueno, muy bien, yo después limpio, no pasa nada. Espectacular. Una vez que nosotras tenemos la lata en estas condiciones, bien, lo que yo ya adelanté, datazo, yo no le saqué todo, esto que voy a hacer, está re linda que quede así, está re linda. Bueno, lo que les quiero contar es lo siguiente, yo tengo acá una adelantada, bien, yo ya le di una mano de pintura a la tiza, chicas, el color que quieran. Si no tenés pintura a la tiza, te usás pintura acrílica, base acrílica, vos usá lo que tengas, no te hagas problema. Si te gusta este color y no lo tenés, mezclálo, hacételo vos, eso es lo bueno, de lograr colores nuevos con lo que tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan los primeros vivos que hice con la cuarentena? Que tenía cuatro colores acá en mi casa, que no había podido volver a mi taller, magia hice con esos colores. Así que bueno, este color es un color como acoralado o coralino, súper lindo, y ustedes van a ver que tiene unos calados, después les cuento para qué son esos calados divinos, ¿sí? Muy bien. Yo a esta le saqué la tapa, pero no importa, ¿por qué lo dije? Y se los cuento, porque si ustedes tienen ya la lata sin la tapa, no importa, después la pueden pegar para que te quede como yo tejé esta. ¿Bien? Perfecto. Yo acá lo que hice, ya tiene todo una mano de pintura, con esponja la apliqué, amores, con esponjita, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se aplica la pintura con esponja? Mira, si no lo hacemos súper fácil. Yo tengo en una bandejita el color de la pintura, ahí vamos, y lo que hago es con golpeteo, tic, 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 así voy, eso, muy bien. Así voy pintando, yo generalmente pinto con esponja, ¿vieron? Latas, botellas, todo lo que es vidrio, frasco, plástico. Yo por lo menos, si no es con la esponja, las dos manos, una seguro se lo hago con esponja, pero segurísimo, ¿eh? Si ves que no llegás a todos los huequitos, ahí es cuando te valés de un pincelito, dame one second, con un pincelito, tomamos un poco de pintura y donde no llegues con la esponja, no pasa nada, vamos con el pincel, ¿sí? Ahí va. Muy bien, perfecto. Entre mano y mano tenés que dejar secar muy, muy bien, porque mirá que te engaña, ¿eh? Si no dejas secar muy bien, cuando vos quieras darle la segunda mano, se te va a levantar la pintura, me escriben un montón que les pasa eso. Generalmente es porque no le dan el tiempo de secado necesario, ¿vale? Bueno, van a pintar dos manos y del otro lado también dos manos. ¿Listo? ¿La dejamos secar esta? Vamos a dejarla secar acá en un costadito, a ver. Eso. Pincel que no uso más al agua pato. Acuérdense, así después no se las pasan limpiando, ¿no? Que llevo un montón de tiempo. Bien. Bueno, hermosas, esta está re linda, quedó re linda, tiene ahí como un rayón, quizás, como van a ir, ah, después les voy a contar que van a ir, vamos a dejarla así, porque además ahora vamos a intervenirla y yo quiero que quede con un aspecto rústico, no me interesa que me quede plena, perfecta, así que podemos convivir con esto, ¿sí? Yo puedo convivir, ¿eso vieron? Depende de cada una. Así que bueno, después les voy a contar cómo vamos a intervenir la tapa, después les cuento todo, van a haber cosas re lindas para hacer, re lindas. Ah, me dejé acá también hilo sisal porque quiero hacer algo. Ay, vos sabés que me falta una cosita para variar, siempre me faltan cinco para el peso, no te digo, no te digo que siempre me olvido de algo. Ay, pero no sé por qué, siempre fue igual, ¿eh? Esperen porque lo tengo ahí atrás, esperen, me falta un corazoncito chiquito. Por suerte esta vez lo tengo cerca. No sé por qué, si ustedes supieran el tiempo que me lleva a preparar el vivo y digo, bueno, estoy tranquila, tengo todo y siempre me falta algo. Por suerte lo resolvemos, no pasa nada, ¿no? Por suerte lo resolvemos. Así que, che, salió el sol, mirá cuánta luz que hay, qué lindo, hay un montón de luz, se ve re lindo. A ver acá, mis chicas Instagram, que quiero que se vea como más luminoso. Eso, ahí está, mirá qué bien. Ah, qué lindo que se ve, se ve divino. Ay, que se quede el sol. Bueno, esperen, es mi cajita chapatín porque yo acá tengo un montón de cortes de MDF, de fibrofácil. Tengo corazones, estrellitas, bueno, tengo de todo. ¿Saben todo lo que guardo? Como ustedes, seguro. Me había olvidado el corazoncito, que ahora les cuento para qué lo usamos. Esperen, esperen, una poqueteño. Esto por allá, donde vino, vuelve. Bueno, muy bien, vamos a la vedette del vivo de hoy. Vale, dale, vamos a la vedette del vivo de hoy. Bueno, yo les prometí que les quería enseñar cómo envejecíamos hojas, ¿no? Bueno, entonces, y con lo que tenés en casa, casero, no me tenés que salir a comprar nada. Decime que no tenés un pedacito de diario, una revista vieja, algún libro. Ay, a mí me da pena romper los libros, les soy sincera, porque me parece que, no sé, que siempre se puede leer o que alguien los puede leer. Así que, bueno, no sé, pero se los dejo a su criterio. Cada una, ¿no? Eso. Hace lo que le parece. Yo agarré un papel de diario. Y el secreto no es cortarlo con la tijera. Rasgué un pedazo. Pero ahora el secreto es, con los dedos, chicas, todo lo que es de coupage queda re lindo cortado con los dedos. ¿Se acuerdan que se los conté? Creo que varias veces se los conté, pero no importa. A mí me encanta repetirles muchas cosas. Primero, porque lo repasan, nunca viene mal, y porque siempre se suma un montón de gente nueva. Así que, bueno, nada, está bueno repasar. No nos cuesta nada. Son unos segunditos, nada más. ¿No? Bueno, una vez... Mirá, le quiero sacar ese corte recto. ¡Mmm! Saquémoselos. Entonces, con las manitas. Ahí vamos. Oye, tía. Ahí vamos, ¿no? Vamos a darle un poquito más de forma. Me quedó como un... Ahí va, ahí. Eso. Muy bien. Mirá. Divino. ¿Sí, Pi? Buah. ¿Cómo hacemos para...? ¡Ay, mirá la luz que viene! Porque salió el sol. ¡Qué buena luz que hay! Está medio oscureli, pero bueno. Le ponemos onda. Onda allá arriba siempre. Amores, ¿cómo hago para envejecer papel? ¡Fácil! ¿Vamos por lo más pavote? ¿Lo más pavote? ¿Lo que tenés que tener en tu casa? Yo no tomo café. No me gusta, pero Fertu sí. Entonces, le pedí un poquito de café, el que se bate. No sé, el que viene en frasco. Una cucharadita chiquita, con un poco de agua tibia o caliente. Y lo que me hice es como bien lavadita, bien lavada. Pero también andá haciendo pruebas, porque si te gusta muy envejecido, bueno, no la aguachentes tanto. Ahora, si te gusta bien lavadita como a mí, hazela lavadita. Vas probándolo con el agua, ¿sí? Vas viendo la traslucencia. Muy bien. Lo que vas a hacer, ok, con este café. Si no es café, podés usar té. El té común, el té común, el English tea, porque ese colorcito es el que nos hace llevar al papel envejecido. Otros té, no sabría decirles. Si son tés caseros, dale, prueben. Hagan la infusión, porque les tiene que quedar marrón rojiza su vida, como el té común o el café. Dale. Pero lo que tengan, prueben. Hagan ustedes pruebitas en casa. Entonces, pavote, mirá lo que hacés. Con el té o con el café, papelito y al aguapato. Lo hundís. Lo dejás secar. Y si no, dale secador de pelo como hice yo. Ahora te muestro. Una vez que está seco, dale. Otra vez más. Me lo hundís. Lo dejás decantar. Que decante el café o el té. Y lo dejás secar. ¿Sí? Lo dejás secar. En este caso, como voy a hacer yo, en una servilletita de papel. Dale. Bien. Fácil. Más fácil imposible. Ahora. Si vos además tenés pinturas de color. Bueno. Pintura de tiza. Óleos. Lo que tengan. Acuarelas. Témperas. Ay, qué sé yo. No sé. Lo que tengas. Lo que tengas te sirve. ¿Sí? Colorantes. Colorantes. No sé. Los que usamos para las lacas vitrales. Hasta marcadores. Te haces una aguada. Chicas. Lo que tengan. Van a poder usarlo en esto. Condimentos. Todo lo que nos lleve a colores. Terrosos. ¿Sí? Amarillentos. Amarronados. ¿Bien? Perfecto. Esa paletita. Esa gama de colores. Es la que nos va a servir a nosotras. Para este trabajo. ¿Sí? Entonces. Si vos querés envejecer tu papel. Ya sea de diario. De revista. De libro. O un pedazo de papel de servilleta. Y que vos querés envejecerlo. Podés hacerlo con lo que te enseñé recién. O también podés hacerlo. Haciendo aguadas con las pinturas. O todo lo otro que te conté recién. ¿Dale? Bien. Una vez que tenés ya el papel envejecido. A tu gusto. Con la intensidad que a vos te haya gustado. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que adherir. En nuestra señora lata. Que la tenemos acá. Bueno. Si vos no tenés adhesivo para decoupage. Te me quedas tranquila. No te me vas a desesperar. Porque vas a agarrar cualquier plasticola. Cualquier cola. Lo que tengas. Y me lo aligeramos. Vamos a hacerlo con otras. Ahí está. Lo aligeramos. Porque tiene que estar corredizo. ¿Sí? Tiene que eso. Ser aligeradito. Entonces me voy a agarrar. A ver si tengo un pincelito. Los tengo todos acá. Pero ahí estamos. Mirá. Me voy a agarrar un pincelito. Descargo un poquito. No tanto. Perdón. Y voy a ponerle agua. Bueno. Lo que yo voy a hacer es aligerar esta cola. Encima yo tengo cola de carpintero. Es re agarrada. Bien. ¿Vieron? Que para un montón de cosas está súper copado. Pero para como adhesivo de decoupage no, mis amores. Tiene que estar más aligeradita. O sea que si vos tendrías la plasticola escolar. Puf. De mil maravillas. ¿Dale? Bien. La tengo aligeradita. Divina. Divina. Bueno, Tete. ¿Cómo ponemos el decoupage? ¿Se acuerdan? Yo le cuento cómo lo pongo. ¿Sí? Hay diferentes maneras. Yo le pongo un poquito de el adhesivo. O lo que yo preparé recién acá. Pongo el pedacito. ¿Sí? De mi hoja. De diario. Envejecida. Y nuevamente. Ahí lo ven todas. Y nuevamente. ¿Qué hago? Paso por encima. ¿Bien? Si vos querés que te tome la forma de la canaleta. De la lata. Porque, por ejemplo, la mía tiene canaleta. Y dale. No tengas miedo. No se te va a romper. Dale. Ahí vamos. Perfecto. ¿Sí? Si te quisieras ayudar. Lo pongo al agua. Dale. Porque tiene plasticola. Si te quisieras ayudar con dedito loco. Dale. También podés. ¿Sí? Eso. Así sacamos el excedente. Perfecto. Vamos a retirar excedente de este adhesivo. Ya te muestro cómo quedó. ¿Eh? Ya te muestro. Ahí vamos. Mirá. ¿Sí? Yo voy a decorar toda la lata. Sí. Pero no terminamos acá. Como que te queda, bueno, el papel ahí envejecido divino, pero medio chichonazo. No. Vamos a integrarlo a la lata. ¿Bien? Eso es lo lindo de la parte decorativa. De integrar esta técnica. Por ejemplo, con la que aplicamos antes de la pintura de tiza. Para que no nos queden las cosas así como puestas sin un cuento, ¿no? Como sin una lógica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, no pasa nada que esté humedecido. No se preocupen. Vamos a aprender otra cosa. Mirá. Con otro pincelito, también un poquito con agua, vamos a agarrar un cachitín de... Yo tengo un color... Tengo pintura de la tiza color medio ladrillo. ¿Viste? Acá, mirá. Ahí lo ves bien. 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 Y lo que voy a hacer con un poquito de agua... Perdón. Ahí voy. Ahí, esperá, porque no veo. Ahí. Es esto, ¿no? Ahí. Como quien no quiere la cosa. ¿Bien? Ahí. Ahí. Que se me vaya un poco por afuera. Voy a jugar con un poquito de un naranja tipo mostazón. Ahí vamos. Un poquito más. Ahora te lo muestro, ¿eh? Porque no veo un cacho. Estoy torcida y no veo nada. Esperá. Ahí vamos. Con el dedo. A mí me gusta integrar. Bastante. Integro con el dedo. Mirá cómo me va cambiando. Opa, ¿eh? ¿Vieron cómo va cambiando? Muchísimo. Vamos, de nuevo. Ahí vamos. Recuerden que al final de la clase me quedo un ratito para ver si hay alguna... duda, algo que no haya explicado. Raro, porque a veces yo sé que suelo ser muy detallista, por eso mis largos son tan vivos. Porque les explico hasta el punto y coma. Pero bueno, yo soy así. Son mis clases, así. Acá tengo un poco de marrón. Esperen que lo voy a aligerar un chiquitín. Así que después al final les voy contando... Vamos viendo si hay alguna duda, ¿vale? Mirá. Mirá ahí cómo voy integrando. Y además les cuento una súper sorpresa. No se la pierdan, porque está re bueno. Dedo loco. Vamos, a mancharse los dedos, ¿eh? Nada de que me da asco. Después te la lavas y toda pintura al agua. No pasa nada. Mirá... Ah, no, 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 no. Mirá esto. Mirá qué copado. No, queda muy copado. Che, queda muy copado. Un poquitito más de este naranjón me gustó. A ver. Ahí. Ahí. Como que le da luz, ¿viste? Eso es lo que quiero lograr. Ah, che, les voy a enseñar a estampar cuero. Que me olvidé. Ay, ¿vieron que había algo recopado también? Les voy a enseñar a estampar cuero con sellos. Así que... Bueno, banquen. Que les voy a enseñar todo. Banquen. Che, amé esto. Amé. Ah, no, no, no. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Vieron qué fácil? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, che, me encantó cómo quedó esto. Bueno, vamos a dejarlo acá retiradito un cachito. ¿Sí? Eso. Ahí va. Yo voy a ver... Voy a pegar este otro pedacito. A ver, voy a pegar este otro pedacito. ¿Me esperan un cachito? Espérenme. Una poquitinho. Espérenme. Voy a aprovechar que me quedó acá la cola preparada y voy a... Eso. Vamos a adherir el otro. Dale, vamos a adherir el otro. Un toque. Hago lo mismo. Estoy repitiendo lo mismo que les enseñé recién, ¿eh? Pero así ya la dejo porque está tan linda y ya que tengo adhesivo, ¿vieron? Hay que aprovechar, chicas, lo que tenemos. Mirá cómo estoy metiendo adentro de ese calado, estoy metiendo un pedacito de papel porque quiero que me quede todo integrado. Eso. Muy bien. Estando así en húmedo como lo tengo... Mirá la diferencia de uno y otro. Mirá qué copado para que lo veas. Mirá qué bueno. ¿Ves que hay diferencia entre uno y otro? Hay diferencia. Lo que voy a hacer entonces con lo que me queda acá de este pincelito, pongo un poco más de agua y lo que hago es lo mismo que hice con el otro. ¿Dale? Bien. Un poquito más de naranja. Ahí ven bien, ahí ven bien, ¿no? Bien. Yo trato de ir moviéndome para que vean bien el plano porque depende de la luz que entre. Lo ven distinto, chicas. Así que me voy corriendo ahí para que lo vayan viendo. Un poquitito más de luz. Eso. Y dedo loco. Ahí. Me falta un poquitito más de este. Eso. Ahí. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Ahí. Bien. Como quien no quiere la cosa, pincel al agua. Mirá. Con dedo lo que vas a hacer es como avejentarla más. ¿Ves cómo hago? Sobre todo acá en los bordes. Ahí. Con marrón chocolate lo estoy haciendo. ¿Sí? Mirá qué copado que queda. Eso. Mirá. Mirá el efecto. Ahí voy, ¿ah? Mis chicas de Instagram. Mirá qué copado. Jueguen, chicas, con los dedos. Ahí. Mirá qué lindo que queda. Como una pátina natural. Nada. Está muy bueno. Ya les muestro. Ya. Mirá qué divino. ¿Ven cómo voy jugando? Todo con el dedo, ¿eh? Mirá. Divino. Espectacular. Está quedando muy, muy bueno. Vamos a poner eso. Ahí puse un poquito de... Ya te lo muestro porque no veo un cazo. Me lo tengo que poner un toque para acá porque no veo un cazo. Ahí. Mirá qué divino. ¿Sí? Bueno, ahí voy integrando. Uy, yo estaría un rato más acá. Y aparte me encanta enchastrarme. Yo estaría un rato todavía con el dedo, integrando. Estaría. Estaría un rato más. Pero bueno, vamos a avanzar con más técnica. Vamos a avanzar. ¿Hasta acá se entendió? Fácil, sencillo. Venimos bárbaras. Así que bueno, este vamos a dejar descansarlo acá. Un chiquitingui lo dejamos acá. Me limpio un cachito el dedo. Un chiquitín para no manchar todo lo otro que se viene. Algo que les quiero contar es que en esta tapita yo lo que le voy a pegar son... La tengo húmeda. No lo voy a hacer ahora. Hacemos de cuenta que yo tengo... Tengo acá unas mariposas en MDF que las voy a pegar acá. Con silicona fría le voy a dar este movimiento. Así como están en madera, porque me encanta mezclar el color con lo neutro. Eso hace que se equilibre el proyecto. ¿Bien? Así que estas las voy a usar ahora en un ratito. Y con hilos y sal, ahora también les voy a contar... Miren, vamos a hacer algo súper copado. Yo tengo acá un corazón de MDF. Voy a agarrar un pedacito de madera y le voy a hacer un agujerito al corazón. ¿Me voy a parar un cachito? Vamos a hacerle apenas un agujerito. Por aquí lo que vamos a pasar es un pedacito de hilos y sal. Y esto todo... Todos vamos logrando cosas decorativas. Mirá, qué divino. A ver, vamos a cortar así. Vamos haciendo todas cositas decorativas. Ahora después les muestro para qué vamos a usar, por ejemplo, este corazón tal cual lo tenemos. ¿Sí? Ay, queda divino. Vamos a dejarlo acá preparado. Eso. Algo más que quiero, que ya que tengo el taladro a mano, vamos a aprovecharlo. Yo no les conté esto, creo. Yo tenía un pedacito de alambre, ¿sí? Divino. Que lo que voy a hacer con el alambre... Miren qué lindo. Lo voy a traspasar sobre un corcho. Lo que pasa es que necesitamos hacerle un agujerito. Agarren un clavo, agarren un martillo, lo que ustedes quieran, lo que tengan a mano. Yo porque tengo a mi amiguito divino que lo amo. ¿Sí? Entonces, despacito, lo voy a perforar para pasar el alambre. Es una mecha a la más finita. Número tres, si no me equivoco. Saco en reversa. Vamos a repasarlo del otro lado. Saco en reversa. Muy bien. Una vez que yo ya... Ya está. Así ya hacían las dos cosas con el taladro. Una vez que ya tengo mi corchito ya perforado, con el alambre lo que voy a hacer es perforarlo. A ver. Ahí, mirá. Fácil. ¿Viste? Qué fácil que pasó. Re fácil. Bueno, vamos a perforarlo, vamos a dejarlo, a ver, ponele así, ¿no? Ahí se ve en el fondo de la pared blanca. Ahí. Vamos a agarrar la latita. Y lo que yo quiero hacer es esto, mirá. Es armarle como una canastita. ¿Sí? Ahí está. Lo que pasa es que tengo que perforar la lata. Pero no importa. Ya te lo hago. Ya te lo hago. Mirá, me olvidé. ¿Vamos a hacerlo juntas? Chicas, que mi amor, él siempre viene a saludar. Que mi vida. Hola, chicas. Acá los viene a saludar Tate. Bueno, no podés salir. No, no. No, quiere salir pero está todo embarrado. Después me queda un chiquero en casa. Yo lo quiero. Lo dejo hacer de todo. Pero cuando está todo embarrado me la paso limpiando. Si no, no te enojes. Entonces, cuando haya un poco más de sol. Dale. ¿Sí? Amigo mío, te quiero. Pobrecito. Pobrecito, mi chiquito. Bueno, a ver. Vamos a agarrar una mecha para metal. ¿Sí? Vamos a agarrar una mecha para metal. También la más finita. Vamos a cambiar esta mecha. Para eso sostengo una parte del mandril. Desenrosco y aflojo otra. Y pongo esta mecha que es para metal. La que yo tenía antes era para madera. ¿Sí? Bien. Cada mecha es para una cosa distinta. ¿Bien? Denme un segundito. Sí, perfecto. Ajusto. Muy, muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es. Yo ya tengo. Este es para. Yo ya tengo este. Espera, estoy pensando. Dame one second. One second. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí ya tengo hecho uno. Y espérate que vamos al otro. Saco en reversa. Pero maravilloso. ¿Vieron? Mani a la obra. Hacemos todo acá. Yo te hago todo. Tengo herramientas de todo. Me encantan. Bueno, una vez entonces que yo ya tengo los agujeritos del costado, ¿qué vamos a hacer? Ah, lo único que no voy a poder hacer es cortar este alambre porque no tengo el alicate. No tengo el alicate. No tengo el alicate, pero no importa. No sé si va a cortar esto, ¿eh? No sé dónde está el alicate. No sé dónde está el alicate. Creo que está en una cajita donde están las herramientas, mi amor. Me olvidé el alicate. Pero bueno, no importa. A ver si puedo. Es una de mango rojo, amor. No, no, la cajita de cartón está por ahí afuera. Tranqui, no, no te preocupes, mi vida. Bueno, no importa. Escuchen. No pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es pasar de un lado, ahí, con una pinza de pico circular. Lo que van a hacer es como una muesquita. Ahí está. Para que la manijita se quede ahí. Eso. Ah, llegó el alicate. Llegó el alicate. Gracias, mi amor. Yeah. Ahora sí. Sí, Susana. Bueno, entonces, tengo una. Tengo el otro. Esperate que yo soy diestra, pero vamos a hacerlo igual. Vamos a hacerle el piquito. Y... Ay, mirá. Es una monada. Ah, quedó divina. Quedó divina. Bueno, acá ya te tengo entonces parte de la canastita. Vos podés hacerla así. Si no, acordate, yo a esta le voy a pegar la tapa. Lo que pasa es que la tengo húmeda. Yo a esta le voy a pegar la tapa acá atrás. En vez de poner las mariposas que te conté. Dale, buenísimo. Ay, es muy lindo. Bueno, si querés podés decorar el corcho. Yo no creo que lo decoré. No sé. Voy a ver. Quizás le pongo cinta de pintor de un lado. Y... No puedo pintar del mismo color. Ojo, ¿eh? ¿Me seguiste lo que te digo? Mirá. Ojo que podemos hacer esto. Ah, quedaría lindo. A ver si me sale. Bueno, tampoco tiene que ser una raya muy derecha, ¿no? Bueno, no importa, ya está. Ah, podemos hacer esto. Y le ponías otra del otro lado, pero no se lo voy a hacer eso. Y con un pincelito podemos pintar corcho también con pintura de tiza, ¿vieron? Podemos decorar pizarras de corcho. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora, nada. Mano alzada, como quien no quiere la cosa. Una línea. Ahí va. Una vez que se seca, si querés le damos dos manos. Podría ser. Me quedó acá un cachito. Vamos a terminarlo. Ahí va. Divina, quedó. Una vez que yo ya le pinté la raya, ¿sí? Después la repaso a mano alzada. Yo no tengo drama. Retiro la cinta. Bueno, y ahí nos quedó un detalle. Por decirte algo, podés hacer todos los diseños que quieras al corcho. Una vez que tengo entonces esto amoroso divino, ¿qué es lo que les quiero contar ahora? Vamos a dejarla con costado. Les quiero contar cómo estampar cuero, ¿sí? Bien. Cómo estampar cuero, vamos a hacerlo ahora. Y antes que me olvide, vamos a ponerle este corazón que yo les dejé. Era para que vean esto. Miren, chicas, ahí lo ven todas. Le tengo que ajustar más las manijitas. Después se las ajusto bien, porque se las hice así nomás. Bueno, después se las ajusto bien. Están así nomás, pobres. Lo que vamos a hacer es esto. Es pasar. Vamos colgando. Vamos a pasárselos. Ahí estamos. Ahora te muestro, ¿eh? Cómo queda. Esperá. Le hago un moñito como para que, bueno, quede un detalle. Total queda del lado de adentro. Y ahí estamos. Mirá. El corazoncito nos quedaría ahí. ¿Sí? Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo. Así no me tapa el papel. Eso. Ahí estamos. Divino, divino. Divino. Bueno, así podemos ir jugando un montón. Esperen porque falta. Ahora lo que vamos a hacer, que les quiero enseñar, es cómo estampar sobre cuero. Bueno, para eso es súper fácil, chicas. Súper, súper fácil. Van a ver. Esperen que hago un poquito de limpieza. Ahí. Bien. Vamos a dejarnos esta servilleta a mano. Y lo que yo tengo acá es un pedacito de cuero divino. Súper, súper lindo. Vamos bien. Re lindo este pedacito de cuero. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este es uno nuevo. Es de fotopolímero. Es de Lady Stamp. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estrenarlo hoy. Es un sellito que dice el cero y el dos. Súper sencillo. Ahí estamos. Muy bien. Vamos, bárbaro. Perfecto. Vamos súper, súper bien. Súper bien. Bueno, una vez que yo entonces tengo el sellito, lo que me voy a armar es como una paletita con pintura acrílica blanca porque como no tengo tinta blanca, me la voy a fabricar yo. ¿Y vos decís que yo acá podré? Sí, yo acá voy a poder. En esta paleta te pongo pintura blanca. ¿Cómo que me llamo? Ahí estamos. Yo te improviso todo. No tengo historia. Bueno, esto es re fácil y te va a encantar. Con un pincelito limpio, 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 tomo un poco de pintura blanca. En esta paleta puedes usar la pintura que quieras. ¿Dale? Buenísimo. Vamos a caminar la paletita. Yo, perdón, estoy tapando. Estoy poniendo pintura blanca y estoy haciendo como una almohadilla. ¿Se entiende? Eso, ahora sí, perdón, se los aclaré. Muy bien. Una vez que yo tengo eso, antes que se me seque, ¿sí? Bien. Voy con mi sellito. ¿Acá me ven? Sí, todas me ven. Con el sellito voy a estampar acá. En la... Perfecto, 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 correcto. Levanto con cuidado. Fabuloso. Ahí me quedo. Voy a limpiar. Bueno, no es una almohadilla posta. La estoy haciendo yo. ¿Dale? Entonces, ahora con un pedacito de cuero voy a hacer la estampa. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, vamos súper, súper bien. Perfecto. Ay, vamos a ver cómo quedó. Quedó divino. Yo quería esto, mirá. Vos lo vas a ver en selfie, obviamente, pero acá hay unos corchetes y el 02. ¿Bárbaro? Buenísimo. Bueno, esto hay que dejarlo orear un poquito. Este sellito hay que limpiarlo con un trapito húmedo porque estamos usando pintura al agua. Esto con un trapito húmedo. Yo voy a pasarle un poquito de agua a la servilleta. Ahí está. Y ahí lo limpio. Una rejillita húmeda, lo que ustedes tengan a mano. ¿Dale? Así el sellito les queda divino y lo pueden seguir usando forever and ever. ¿Perfecto? Bueno, yo tengo el cuero estampado. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pegarlo a la latita. Están hirviendo para que son tantas cosas. Ahora les voy a... Ay, está quedando muy linda. Chicas, está quedando muy, muy linda mi latita. Está amorosa. Lo que voy a ponerle es este pedacito de cuero acá, por ejemplo. ¿Bien? Mirá. Esta pobrecita, después la voy a ajustar un poquito. ¿Cómo se llama? La manijita. Que se me está como cayendo. Que no se me mueva mucho más. Ahí va. Después la ajusto un poquito más, ¿sí? A veces en el vivo es difícil hacer todo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, lo que voy a hacer es con silicona fría voy a pegar el cuero, este pedacito de cuero estampado a la lata. ¿Sí? Vamos a ponerla en ese costadito que me parece que va a quedar súper, súper linda. Muy poquita póngan, ¿eh? Muy poquita silicona. No hace falta poner mucha. Chiquis, algo que les quiero contar, que me están preguntando un montón por mail, es lo siguiente. Como me están siguiendo muchas chicas de afuera, mientras va bajando la silicona, ¿eh? Muchas, muchas chicas de afuera del exterior del país, que no saben si se pueden anotar a las clases online. Sí, quédense tranquilas. Obviamente, además de vernos acá en los vivos, muchas quieren acceder a las clases que doy los fines de semana. Y yo nunca lo aclaré, creo. Me parece que nunca lo aclaré. Se recontra, pueden anotar a través de PayPal. PayPal es como mercado pago acá en Argentina. Bueno, yo les paso un link y ustedes de ahí lo pagan, obviamente, convertido en dólares. Yo hago la conversión, les paso el link, lo abonan y listo, pueden acceder a las clases. Así que nada, se está anotando un montón de gente de afuera que me escribe por mail para contarles esto. Pero no se los conté así como abiertamente. A veces me olvido de algunas cosas, perdón. Pero bueno, repueden, ¿sí? Así que no lo duden porque se vienen unas clases divinas. Ahora después les cuento. Que me olvidé también de contarles algo. Después les cuento. Es que son tantas cosas. Hago tantas cosas que me olvido, chicas, de contarles. Honestamente me olvido. Les juro que me olvido, ¿eh? Por suerte lo subo todo a mi web. Muchas chicas ya van directas a mi web porque ya me conocen. Miren cómo quedó. Nah, quedó divino. Miren cómo vamos armando una composición. Está espectacular. Yo acá al lado del cuero... Esperen que me limpio las manos que las tengo re sucias. Al lado del cuero... Tornillitos que iba a quedar re lindo. Una onda industrial. Real, tenía estos tornillitos chiquitos. Mirá. Pero no sé si se los voy a poner. Después veo. No sé si se los voy a poner. No sabía si ponérselos acá. Después veo. Quizás se los pongo con el taladro, cambio la mecha y se lo pongo. Súper fácil. Estas son todas ideas. Si yo hubiera querido pintar todo el cuero y no dejarlo en marrón, también podría haberlo hecho. Así que bueno, son todos disparadores. ¿Dale? Yo después les voy a poner seguro los tornillos. Y lo que les quiero contar ahora es que... ¿Para qué son los agujeritos? ¿Ya vieron? Ahora vamos, ¿eh? Ahí vamos. Tornillitos son para poner suculentas. Yo tengo unas suculentas que las cultivo acá en casa. Esta me la dejé para poner arriba de todo. Es divina. Bueno, acá le voy a poner... Después le pongo el sustrato. Vamos a... Que ya está puesto el sustrato. Bien, que es la tierra. Yo lo que hice en esas cavidades que ustedes ven acá... Tengo hijitos de suculentas. Bien. Esto ya hice un video, creo, ¿no? Mostrándoselos. Y la idea es... A ver si tengo otro hijito. Acá. Es ir poniendo suculentitas. Por gajitos. Entonces, mirá qué divina que te va quedando. No hace falta cargarla tanto de decoración porque ya las propias plantitas te van decorando un montón. ¿Sí? Ay, mirá qué lindas que quedan. Bueno, obviamente cuando está la tierra se quedan agarradas. Ahora no porque no tienen la tierra. ¿Bien? Es una monada. Es una divinura. Bueno, para eso eran los agujeritos. Abajo de la lata, obviamente, les hice todo el calado. Bien. Con clavo o con taladro. Lo que ustedes tengan. Acá tengo un rosario. Esta suculenta que es divina para que caiga. Así que yo después la voy a completar. Súper, súper linda. Así que bueno. Después voy a usar acá también de estas suculentas hermosas. ¿Vieron cuántas cosas que podemos hacer con lo que tenemos en casa? Yo sé que suculentas tienen un montón de ustedes. Latas tenemos todas. Las pinturas, corto, un poquito de alambre. Bueno, yo tenía estas figuritas en MDF como las mariposas que se las voy a poner acá también. Después voy a ver si hago un corazón en alambre. Después voy a ver si hago un corazón en alambre. Vamos a ver si lo hago. Vamos a ver. Así que bueno. ¿Cómo protejo la lata? Con laca al agua. Yo le voy a dar dos manos. Obviamente, antes de ponerle los gajitos. Obviamente. Le voy a poner dos manitos. ¿Sí? De laca al agua. Y estamos. ¿Bien? Ay, espero que les haya gustado. Está muy lindo. Ah, esperen. Ahí de moverla tanto se me está despegando un cachito. Ahí se me está despegando un poquitinho. Ahí vamos. Eso. Porque la silicona fría, bueno, tarda unos minutitos. Apenitas. ¿Bien? Bueno, espero que les haya encantado el proyecto. Está lindo, lindo, lindo. Lo que les quería contar. ¿Qué era? A ver. Espere. Vamos a poner esta suculenta de nuevo. Habilito los comentarios por si les quedaron dudas. Dale. Habilito los comentarios a ver si hay dudas hermosas. Ahí estamos. Y acá los habilitamos también. Eso. Buenísimo. Muy bien. Perfecto. Bueno, hermosas. Ahí está. Ah, tienen un montón de corchos. Qué lindas. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Este fue como, bueno, un puntapié para que ustedes puedan hacer sus propios diseños. Dale. Les cuento. Bueno, ya les conté eso de las chicas del exterior. Que, perdón, nunca se los había contado así como de manera general en los vivos. Pero, bueno, todas mis chicas del exterior se pueden anotar a través de PayPal. Así que no se preocupen. Así que no se preocupen. Lo que comentas es que en julio, que ya estamos en julio, no creo que llegue esta semana. Pero la semana que viene hago un sorteo de insumos. Que yo sé que ustedes me los piden mucho y les encanta. Así que se viene un sorteo de insumos y seguramente regale una o dos vacantes para la próxima clase del otro fin de semana que no conté nada. Así que, bueno, después les cuento. Cuando quieren saber las clases que doy, vayan a mi página web. Yo ahí subí todo, la actualicé. Está divina. Vayan a la solapa de talleres o talleres a distancia. Todas las clases. La web es www.amoremau.com.ar ¿Dale? Buenísimo. Y lo que les quiero contar, que no llegué a contarles. Perdón, no me maten. Las chicas que se anotaron es porque se fueron a mi web para verlo. Es lo siguiente. El domingo este, además, doy la clase de mix media. ¿Se acuerdan la cajonerita que ya se las mostré? Bueno. Este domingo a las 4 de la tarde enseño sobre esta cajonera escalonada. Que la diseñé yo. Que se la di a mi carpintero para que me la haga. Les enseño un montón de técnicas de mix media. ¿Bien? Yo después voy a postear un videíto donde les explico mucho más de qué se trata mix media. Por qué se llama mix media. Pero lo voy a hacer en vivo junto a las chicas que estén conectadas, ¿sí? Que se anoten. Esta clase es arancelada, obviamente. Es una mega clase. Y se van a poner contentas porque además de enseñarles un montón de técnicas y cómo combinarlas entre sí. Que ese es el secreto del mix media. Les voy a enseñar cómo preparar pintura puff casera. ¡Ay! Que me lo vienen pidiendo mucho. Bueno. Les enseño cómo preparar pintura puff. La que se infla. La pintura relieve. Bueno, casera. Tengo mi receta. Hace un tiempo. Pero bueno. Quise mejorarla. Perfeccionarla. Pude hacer una consulta con un chico técnico. En técnico químico. Así que me di una mano con un ingrediente que ¡ay! No lo lograba descular. Así que ya está. Está divina. No solo para madera, sino también para tela. Pintura puff casera para tela. Tengo acá todas mis muestras. Así que bueno. No solo en blanco. A color también. Bueno. Todo eso lo enseño este domingo con la clase de mix media. Porque se trabajan con texturas, con insumos, con un montón de cosas. Así que hay vacantes, chicas. Quedan vacantes porque honestamente no se los conté. No llegué a contárselos. Así que la que pueda, no se la pierda. Porque es una mega clase. ¿Sí? Así que bueno. Escríbanme por mail. Todo lo que es clases o insumos para el canal. Es por mail. Amoremeu. Calleritienda. Arroba.gmail.com ¿Dale? Bien. Gracias, mi amor. Sí, un cachito. Y lo último. Y me despido. Ya. Porque me tengo que ir a la compu. A terminar unas inscripciones para el canal. Amores. Estos vivos quedan guardados. Quedan. Mi canal. Lo pudo ver. Vaya tranquila a mi canal. En un ratito calculo que lo subo. Mi canal es Amoremeu. Tallerit. ¿Dale? Así que bueno. Es gratis. Que suscríbanse. Aprovechen. Les digo esto. Me alcanza la vida para hacer todo lo que hago. No se pierdan la clase de este domingo. Es una mega clase. Les enseño de todo. Escríbanme que les paso todo el contenido teórico. Que no saben todo lo que les enseño. Así que bueno. Nada. Ojalá que se puedan anotar. El valor es accesible también. No tiene. No tiene. ¿Cómo se dice? No tiene relación con todo lo que les enseño. Chicas. Y más lo que es Mix Media. Que es. Así que bueno. Les cuento más en las redes. ¿Sí? Besos. A todas. Espero que les haya gustado. Este.